¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, son buenísimos! ¿Dos de cuántos? ¿De dos? Muy bien, dos de dos. Ahí está, ¿qué tal? Bueno, hablábamos, Yair, de que vamos a tener un invitadaso especial. Si quieren saber de quién se trata, tú, Yair, has preparado algo espectacular. ¿Quieren verlo? ¡Sí! Adelante. Venga. Nació de la cantera felina. Ha sido un hombre de lucha, entrega y corazón aureazul. Debutó con tigres en el 2008 y a partir de ahí se ha dedicado solamente a coleccionar títulos. Fue el artífice del penal que le dio el título a nuestro equipo en el pasado torneo de apertura 2015. Con ustedes, un jugador que a su corta edad ha ganado muchas cosas y que hoy, hoy está presente en Mundo Tigre TV. Y con ustedes, aquí en el estudio de Mundo Tigre TV, Israel Jiménez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Guau! Querido Israel Jiménez, es un gusto gusto con vosotros. ¿Cómo estás, Israel? Gracias por acompañarnos. Oye, gracias por venir una vez más a Mundo Tigre TV. Ya es la tercera ocasión que nos visitas, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Muchas gracias por la invitación y volvernos a ver otra vez. Oye, ¿y la última vez que vino bailó, no, Anita? Bailó, no. La última vez que vino fuimos a una academia y fue en Valle Reyes del año pasado, ¿se acuerdas? Que llevó rosca así para todos los niños. Y luego comimos hasta tamales también, ¿te acuerdas? Después. ¡Qué padre! Sí, padrísimo. Oye, Israel, yo pensé que ya no nos ibas a hablar después de ese golazo que metiste. No, ¿cómo no? Sí, siempre estoy al pendiente de este programa y gracias por la invitación. Más te vale. Oye, Israel, hablando de eso que dice Anita, platícanos un poquito porque se nos viene rápidamente los recuerdos a corto plazo y obviamente es el campeonato. ¿Qué sentiste en ese momento de anotar el gol? ¿Ibas nervioso? Platícanos, nárranos esta situación, este momento justo. Pues bueno, la verdad muy contento y una felicidad enorme que sentí cuando metí el gol. Y sí, o sea, el traslado de la media cancha al manchón penal, sí. ¿Estás nervioso? Vas un poco nervioso, vas pensando... ¿Nervioso o con adrenalina? Que es muy diferente. Sí, bueno, sí, cierto. Adrenalina, que es muy diferente al nervios. Y sí, o sea, vas pensando en muchas cosas de dónde vas a tirarlo o... ¿Cómo va a ser? Vas más bien decidido, pero te pasan muchas cosas por la mente y bueno, te digo, al momento de ejecutarlo, pues ahí miré antes al portero donde se tiró y ya lo cambié de otra parte. Perfecto, la pregunta del millón, Anita. ¿Cuál, cuál, cuál y dónde está el millón? ¿Cómo salió ese festejo? ¿Lo planeaste? ¿Fue el momento? ¿De repente dijiste? No, si salió es porque ya sabía que lo iba a meter. O sea, cuando planeé su festejo... A ver, ¿cómo es, Ana? A ver, ¿cómo es? Es porque es tipo, me paro. Así. Ah, con voz y todo. ¿Qué hubo? Sí, a ver, ¿cómo sale ese festejo? Bueno, ese festejo ya tenía yo ganas de festejar así cuando metiera gol y bueno, se dio ahí en la final y lo hice porque hay dos jugadores que me gustan mucho cómo juegan. Ronaldo, el brasileño, el que le dicen fenómeno y Juan Román Riquelme. Pero bueno, ya era decidido ese festejo por ellos, más que nada. Que de hecho, la primera vez que viniste a Mundo Tigre TV nos compartiste eso. Y vaya que fue hace dos años que nos decías que ellos fueron como que las figuras, ¿no? Que siempre te han movido o que te ha gustado mucho ver su juego, ¿no? Sí, me gustan, la verdad, cómo juegan y cómo se desarrollan en el partido. Oye, era un golazo que no nada más era importante por ser una final, era importante porque si tú lo metías, pues era el gol del campeonato. Eso obviamente pesa más. Entonces, hablabas ahorita del nervio, de la adrenalina. No puedo entender, de verdad, la felicidad que sentiste en ese momento, cómo el equipo corre hacia ti, cómo lo disfrutas. Después tuviste una GoPro también que anduviste ahí compartiendo todo el festejo. O sea, realmente, Israel, tú eres una prueba de que los sueños se cumplen, de que eres cantera, de que todos estos chavitos que aquí detrás de nosotros tienen, pues, una ilusión de decir, el día de mañana voy a estar como profesional. Y el día de mañana no nada más como profesional. Vaya, jugando como titular. Y aparte de llegar a una final y tener un gol como estos, bueno, eres un ejemplo a seguir hoy en día, ¿no? Sí, la verdad, era una meta cuando yo regresé de Tijuana. Yo regresé con muchas ganas de trascender en el equipo de Tigres, con mucha ilusión de ser campeón otra vez. Y, bueno, gracias a Dios, ahí se logró el objetivo que era ser campeón. Y, la verdad, muy contento y una felicidad enorme que sentí en ese momento de la final. Vamos con las imágenes. Como ya bien decía Yair, y aquí las estamos viendo en pantalla, pero nos compartían... Ay, al salgo, Anita. Sí, estaba el borroso de Yair. Qué guapo, amigo, no te había visto bien. Oye, pero, ¿sabes qué, Israel? Ok, tú nos compartes todo lo que estaba en ese momento a tu alrededor. ¿Tú cómo estabas? O sea, yo quisiera ver tu cara al estar grabando estas imágenes. Porque realmente nos compartes toda la euforia. Ve, lo compartes tú. Sí, ¿cómo estaba Israel Jiménez en ese momento? Te digo, o sea, una felicidad. No, 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 ya me dijiste del penal. Dime de las imágenes con la GoPro. Ah, de las imágenes. Sí. Contento ahí, disfrutando del momento. ¿Te la creías en ese momento? Más que todo también por cómo se desempeñó el partido, que yo creo que fue un altibajo de emociones o choque de emociones, digámoslo así. ¿En ese momento realmente te la creíste de qué? ¿O te costó trabajo hasta la vayan a decir ya somos campeones? No, sí, la verdad sí me la creí. Te digo, así lo dramático que fue el partido, pues yo creo lo disfruté más, lo disfrutamos más todos. Ajá. Y era, te digo, algo muy emocionante, que esos son finales que dices, son finales, finales. Exacto. Son finales que a lo mejor pueden estar de que uno cero, más aburridas. O robadas, como dicen, o el rival no mete las manos. Menos cardíacas, ¿no? Ajá, menos cardíacas y ya está, la verdad, fue muy bonita la final. O sea, fue un partido difícil y se logró el campeonato y te digo, era una felicidad enorme, ¿no? Ahí vas ya a ingresar al vestidor y te topo rápidamente con muchos compañeros, por supuesto, y también con Juninho, el capitán de Tigres. ¿Qué se dice en un momento como ese? Ya cuando estás quizás en la intimidad de ese vestidor, ya no tienes a toda la afición a la gente y obviamente es el momento en donde se platica con todos los compañeros. ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa en un momento así? Pues ya están todos relajados, ya bromeando y te digo, disfrutando ahí del campeonato y como te puedo decir, era algo inexplicable del momento ese que pasamos y ya estando ahí, pues todos estábamos abrazándonos y haciendo bromas. Algo dijiste que ibas a cobrar de una manera, de repente cambiaste la forma de cobrar. Esos instantes son importantes, ¿no? También. Sí, yo tenía otra manera de tirarlo, pero al momento que vi al picolín que se aventó y te digo, sentí hasta un calambre. ¿Cómo, cómo, Israel? ¿Cómo que? En la patarrilla, en la patarrilla, en la ambulancia. No, 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 no. Sentiste un calambre porque yo me asusto y digo, entonces, imagínate que ese calambre no hubiera hecho que no tirara. No, 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 por favor, Israel, no me asustes. En el momento, en el momento y te digo, ya lo más donde vi que se aventó para el otro lado, pues ya más aseguré hacia la otra parte. Yo vi que llegó Israel con una maleta. Yo creo que trae premios para los que están presentes. ¿Quieren premios? Ay, no, 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 ¿cómo que sí? ¿Quieren premios? Sí. No, señores. Este premio yo creo que se lo vamos a dar al público que está desde su casa viéndonos porque, pues, no, pues, esos que están ahorita pegados al televisor, sí, yo lo quiero. Bueno, yo te voy a decir algo. Les vamos a dar un premio a través de la trivia de Mundo Tigre TV que va a ser espectacular. Entonces, Israel, en este momento nos trajo algo que lo vamos a dar por la trivia. Aquí está. Mira nada más. ¿Quién quiere esta playera? No, Israel. ¿Qué tal? Esta playera está bien bonita. Esta playera está como para quedármela en mi casa. ¿Verdad? Correcto, sí. Y además, mira, no solamente se la van a llevar así, es para que vean que en este momento no está firmada por Israel Jiménez. Y en el corte la va a firmar y lo vamos a entregar ya autografía. ¿Te parece? O sea, es una playera de mis tigres autografiada por Israel, el campeón Jiménez. ¿Cómo se la pueden llevar? El campeón piloto, piloto, campeón. ¿Cómo te decimos ahora? Campeón, sí. Campeón de campeones. O sea, ya se quitó el piloto. Ok, bueno, esta playera la vamos a regalar. ¿Cómo? Ingresa a www.tigres.com.mx diagonal Mundo Tigre TV para que puedas ganar la Contesta a la Trivia y listo, ya estás participando. Israel, te quedas con nosotros todo el programa, ¿verdad? Sí. ¿O vas a correr? No, no, aquí los perros se queda. Entonces vamos a una pausa, Jair, y regresamos. ¡A Mundo Tigre! ¡Tave! ¡No se vayan! Telcel tiene para ti los mejores smartphones en el mejor plan. Como el plan Telcel Max 4000, que incluye 4000 megas, 650 minutos, 800 mensajes y 6 números gratis. Pero no solo eso, también puedo usar los beneficios de mi plan en Estados Unidos y Canadá como si estuviera en México. Todo esto por solo 449 pesos al mes. Y lo mejor, incluye redes sociales y limitada. Las mejores promociones solo con Telcel. Bueno, quiero decirles y quiero compartirte, Israel, que tú bien sabes que Tigre siempre está pensando en los niños, en cómo buscar, no nada más, ser líderes, pues solamente dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha con la responsabilidad social. Y ahora, con una nueva propuesta para todos los pequeños, que así como tú en tu momento, a lo mejor buscabas una oportunidad, entrenabas mucho y a lo mejor estabas pendiente de la televisión para conocer dónde había un huequito para que nos pudiéramos meter por ahí y de esta manera llegar a ser profesionales. Entonces, hoy, el día de hoy, Tigres tiene una excelente propuesta y digo hoy porque hoy por la mañana se transmitió el primer capítulo, pero Jair, tú y yo lo vimos antes que nadie. Con la gran premier y si les parece, vámonos con este reportaje en la gran premier de Fábrica de Garra. Venga. Me llevaron a México. ¡Woo! Amiguitos de Mundo Tigre TV, ahora nos encontramos con el profe Chucho Ramírez. Qué gusto conocerlo, nada más lo había visto en televisión y ahora pues seguimos en la serie, pero ya nos vamos a tomar la foto y todo ahorita, ¿verdad? Claro que sí, un saludo a todos los chicos de Tigres. Sabemos que es una personalidad súper importante para nuestro fútbol mexicano que tuvo también la oportunidad de ser campeón ya con los chicos de la Sub-17. Jair, un honor estar con él. Es correcto, profe. Y rápidamente para que nos vean y nos explique para usted qué significa esta experiencia de Fábrica de Garra. Lo vimos que sufrió en su momento, obviamente, pero ya cuando termina todo en la intimidad de su casa, ¿qué es lo que se piensa después de esto? Bueno, la verdad que como lo comentaba hace un momento, para mí lo primero fue remontarme a mi infancia, a mi niñez, porque siempre estás en esa búsqueda de la oportunidad y que alguien te dé esa oportunidad lo debes de agradecer. Y una parte fundamental, podemos decir que prácticamente la que estuvo ahí viendo las posibilidades de Fábrica de Garra si se hacía lo que parecía un sueño, se logró, es Betty. Así que Betty, estamos felices que nos des la oportunidad también de estar aquí, que nos diste la oportunidad de estar acá en México DF a la Premier con todos los medios y poder obviamente disfrutar también como parte de Mundo Tigre TV, esta experiencia con todos los pequeños. Algo que Tigres dentro de su responsabilidad social siempre ha tenido bien marcado, Betty. Sí, yo creo que es lo más importante y de verdad, gracias por Mundo Tigre TV porque es parte de estos esfuerzos por los niños. La verdad es que para nosotros entendemos que con los niños empieza el cambio, el cambio en el que queremos poner un granito de arena porque la verdad es que tampoco es que podamos solucionarlo todo, pero sí sabemos que el fútbol tiene ese poder de atraer demasiada gente. Amiguitos de Mundo Tigre TV, ahora nos encontramos con el Inge Rodríguez que nos encanta tenerlo en el programa. Inge, son más de 5 mil niños los que tuvieron la oportunidad de participar en Fábrica de Garra en México y en Estados Unidos. Esto quiere decir que Tigres no nada más cumplen el terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego. Así como ustedes también que han sido parte de esta fantástica en primer lugar iniciativa de poder trascender a través de sembrar valores como lo hacen ustedes en el programa de Tigres con los niños y en el mundo tigre y en todo lo que suene a tigre para poder llevar ese granito, esa semillita que estamos sembrando en estos niños y niñas de 10 y 12 años para que sueñen en grande, se superen siempre y nunca pierdan el objetivo y ese deseo y esa voluntad de crecer y de trascender. Impresionante, Anita, sobre todo por esas historias, Israel, que pudimos observar de los niños que van comenzando con ese sueño y la etapa que tienen que vivir y sobre todo también fomentando esos valores, ¿no, Anita, que observamos en Fábrica de Garra? Oye, Israel, es que de verdad a lo mejor es ahora ustedes están entrenando, ustedes están a lo mejor concentrándose con esas reuniones que hace comúnmente el sábado por la mañana o en su caso el tuca, entonces todo ese tiempo ese programa, la verdad, ese reality está espectacular, ¿por qué? Porque muestra el lado humano, o sea, de los niños, no nada más que tienen el sueño, o sea, que también todo lo que hacen con tal deportar la playera de tigres y decir, bueno, yo también quiero hacerlo, yo también quiero ser embajador. Israel, cuando tú estabas pequeño ¿alguna vez pensaste que ibas a lograr ser un profesional? Sí, pues era un sueño, te digo, desde muy chico desde que empecé a jugar fútbol, pues era una meta que siempre se tenía en mente y bueno, al final se cumplió y ahorita estoy muy contento y muy feliz. ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú te veías diferente a los otros niños? ¿Realmente fuiste constante? ¿Estabas entrenando? ¿Te ibas a las canchitas cerca de casa? Platícalo a todos para que sepan que para cumplir sus sueños, bueno, pues no es nada más que te llegue una oportunidad, Es que tienes que luchar por ella. Sí, es una responsabilidad y un sacrificio que tienes que hacer y ser constante de cada entrenamiento y dar lo mejor de ti cada partido y 100%. Porque muchas veces comentabas incluso que hasta caminando, te ibas a algún entrenamiento en camiones y todo ese sacrificio que valió la pena me parece al final de cuentas, ¿no? Sí, al final de cuentas fue recompensa, gracias a Dios y sí, fue muy difícil por todo lo que pasé y la verdad ahorita estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Sí, Anita, ¿cómo que si le salieron callos por tanto caminar? Yo no dije nada. No dijiste eso. Claro que no, yo estaba aquí callada, no. Es que yo me ves así media intensa porque ya ha llegado el momento del tiro directo y estoy muy emocionada porque por primera vez lo voy a jugar con Israel Jiménez y espero Israel que tú no seas tramposo como Yair Ramos porque Yair Ramos hace trampa sábado tras sábado. Entonces Israel, ¿estás listo para jugar tiro directo? Sí, ya estoy listo. Son preguntas para ti súper sencillas pero tiene que ser como que la acrobacia de lograr que sea primero el color que prenda y todo esto, ¿no? Ok, sin hacer trampa como dijiste Anita. Sin hacer trampa. Bueno, muy bien y fuerte el aplauso también para los reporteiritos que nos acompañan. Julio y Vale, ¿cómo están chicos? ¿Ya están listos para las preguntas? Sí, muy contentos. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién va a pasar primero, Anita? A ver, primero, ¿cómo te llamas campeón? César. César, ¿cuántos años tienes? Trece. ¿En qué categoría juegas? 2002. ¿Te bañaste? Sí. ¿Eres tigre? No. ¿Qué? Sí, bien tigre. O sea, es que la cambió. Dijo que no se bañó pero que sí es tigre. Ok, perdón, eso no debió haber cerrado, lo siento. Ok, bueno, ya está listo César. ¿Quién apoya a César? Hombre. Que se venga otro niño por acerto. No, no es cierto. Vamos a ganar. Y de este lado, ¿cómo te llamas? Alex. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿De qué juegas? ¿De qué posición? Central. Central, muy bien, perfecto. Defensa y toda la... Fuerte el aplauso para... Yo no voy a participar, Israel va a participar y nuestro amigo de la academia atrás las manos y vámonos rápidamente con la primer pregunta. Atrás, atrás, y dice... Número que porta Israel Jiménez. Número dos. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! O sea... ¿Qué tal? Número dos. Sigue Israel Jiménez contra Anita González. A ver, por favor. Acá, para acá. Vamos atrás, muchachos. Porque con eso que te juntas con Jair no vayas a ser igual de tramposo. Y dice... Segunda pregunta. Música favorita de Israel Jiménez. Anita González. A ver, si sabes. Sí, claro que sé. ¿Cuál? Su música favorita es... Banda y Vallenato. Correcto, correcto. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Te gusta decirle? ¡Eh, Jair! A ver, comprueba que sí es tu música favorita. A ver, si me gusta, pero no baila. A ver, que es más, que baila con Anita González. No, 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 no. ¿Me puede subir? Se va a enojar su novia, yo no quiero problemas. No, desperdió así, mira, Anita. A ver, súbela la música. Un, muestra, Anita. ¡Eso, Anita! Entonces sí, ¿es cierto o no? ¿Es que no es su género? Ok, ¿no vas a bailar eso? ¿No vas a bailar eso? Ok, la punta del cajón es como te quiero yo. Ahí está, muy bien. A ver, para darte el punto necesitamos avalar. ¿Es cierto o no que te gusta esa música? Sí, sí me gusta. ¡Punto para Anita González! Muy bien. ¡El campeón! Muy bien. Te ganó, te va a dar un regalo. Padrísimo. Está asustado, tranquilo. Siguiente pregunta. ¿Quién anotó el gol de campeonato de apertura 2015? El azul, el azul, el azul, el azul. Israel Jiménez. ¡Gorre! ¡Sí! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Vamos a ganar campeón. Dos por uno. Ok, seguimos. Siguiente pregunta. Ajá. Ok. ¿Menciona el torneo y jornada del debut como jugador profesional de Israel Jiménez? ¿Tú sabes, Anita? Sí. A ver, Anita. Yo todo sé. ¡El debut! De Israel Jiménez. ¿Está preguntando? Está corriendo el hámster. Aguante. El debut de Israel Jiménez. También jornada. También la jornada. Ok. Jornada. No sabe. Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Espera. ¡Fuerte el aplauso! ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Perdón, perdón. Eso no se vale porque solamente es el que él jugó. Yo estoy pensando en todos los jugadores recordándolo. Ya, Anita. Ni modo. Empatados dos por dos. Y vamos a ver quién se lleva el triunfo con la última pregunta. Venga. Canta y baila una canción de nuestros tigres. El azul. El azul. A ver, Anita. Él, él, él. Canta y baila una canción de los tigres. Ok. El micro, mi amor. El micro, por favor. Ok. No sabes bailar. Tú mueve el bote. No importa y ganamos. Ok. Canta una canción de tigres. ¿Cuál vas a cantar? Pues cántala, cántala. Pero mira, la tribuna es una fiesta. Es un chava que te alienta. Hoy lo podemos perder. Porque nosotros los que armamos carnavales. Punto para Anita González. Y se lleva entonces el triunfo bien. Entonces, ganamos nosotros. Ganaron ustedes, Anita. Y queremos, a ver el tigre que trae ahí. Es el mejor. Oye, pero le damos premio a los dos, Israel. Porque trajiste tú muchos premios. Ok, a ver, de este lado. Para todos, Israel. A ver, vamos a ver. ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Órale! Está padrísima. Mira, te combina. Otra vez, otra vez. No importa que te despeines. Quiero que te despeines. Quiero que te despeines. Quiero que te despeines. ¿Cómo te ves? Ok. Bueno, Israel, o sea, yo sé que tú arreglaste con el productor esa pregunta. No. Quisiste como que meter por ahí chanchulla, pero no te salió. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con más a Mundo Tigre. Sí. Bienvenidos a Fábrica de Garra, donde miles de niños y niñas de todo el país tendrán la oportunidad de convertirse en los nuevos embajadores del Club Tigre. ¿Qué creen, chicos? Sí. Israel Jiménez nos va a invitar. ¿A dónde, Anita? A disfrutar del campeonato de la CONCACAF? ¿Quieren ir? Sí. Les voy a pasar la información. Ustedes también pueden acompañar a Tigres en su lucha por obtener el campeonato de la CONCACAF. En esta ocasión, el encuentro será ante el Salt Lake el 2 de marzo en el Estadio Río Tinto de Utah. Y cabe mencionar que el Tigre Charter abre sus puertas para todos los incomparables con salida el 29 de febrero y regresará el próximo 2 de marzo. El viaje que incluye, claro, convivencia con el equipo donde, obvio, estará Israel Jiménez a tomar el tiempo de firmarle su playera, de tomarse la foto y así, bueno. Vuelo redondo, transportación, aeropuerto, hotel, estadio, aeropuerto. Dos noches en habitación compartida y aparte entrada para el partido. Haz tu reservación en Tigre Tienda y si quieres más información, comuníquese al 8158-6450. Ahí en la extensión 273 te van a dar toda la información. Así que ya lo saben, si quieren viajar en el Tigre Charter, lo pueden hacer. Oye, Real, ¿cuál es la experiencia de viajar con toda la afición de Tigres? ¡Qué padre! Que vayan con ustedes en el avión y que se sientan arropados en esta ocasión. Pues el apoyo que nos dan en cada momento y los gritos cuando se termina el partido y se saca el resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se rió a Israel? Vio algo, Anita. ¿A quién vio? No, pues no sé a quién vio. ¿Quién es él? Su primo. ¿Es tu primo? ¿Y por qué estáis su primo? Un hermano. A ver, productor, pon la play, por favor. Oye, es que es un trabajo de investigación, Anita. Por eso estaba diciéndolo a los apresionados. A ver, ¿sí es tu primo? A ver, pon la play. Sí, Anita, ahí está. Oye, mira. Con el niño, Israel Jiménez. Fíjate que de niño era demasiado inquieto pero con la pelota. En la escuela era aplicado pero si tú le enseñabas un balón se olvidaba de todo. O sea, se olvidaba de la escuela. Él nomás quería estar jugando la pelota. No tenía otra cosa que la pelota. A la escuela sí iba porque tenía que ir. Pero en sí en sí la pelota era recreo, fútbol. Salíamos, llegábamos a su casa, agarrábamos la pelota y era estar con la pelota todo el día, o sea, completamente todo el día. ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Cómo empezó a jugar? ¿Nunca quebró un vidrio? No, sí, vidrio, no, fíjate. Hay una persona muy buena que es de, estábamos en el porche de su casa y mi tía tenía pájaros en una jaula. Me gustan mucho los pájaros a mi tía y le pega a él y tumba el pájaro. Nos tuvimos que salir corriendo y mi tía persiguiéndonos con la chancla, o sea, literal, toda la banqueta porque la habíamos, creo que le matamos el pájaro, fíjate. Y el susto se quedó duro el pájaro, pues nos cayó hasta el piso y lo matamos. Ese es el aplauso. Oye, Anita, es un trabajo, Israel, de investigación del mundo tibre porque dijimos, ¿quién conoce más Israel Jiménez que tu primo que es casi tu hermano? Platícanos un poquito de esa relación que tienes con él y sobre todo de lo que dijo, como que el pobre pajarito, hombre. Pues sí, ya ni modo, haz descanse, pajarito. No, pues él convivía mucho conmigo, vivió muchos años con mi casa, pues ya es más que primos, casi con mi hermano y es parte de mi familia. Oye, siempre anda haciendo travesuras, Anita, mira, te voy a contar una anécdota también. Un día ¿qué pasó? Fuimos a una pinta y yo tenía un sobrinito que con mucho gusto nos prestó su única pelota que se había llevado para el fin de semana. Pues adivina quién la ponchó y la voló. Ay, no, el piloto no. Adivina. El pajarito que la mamá es. Hoy, pobre niño, estaba llorillor. Por cierto, siempre que me ve mi tío un saludo para él, dice, le voy a llevar un balón y el balón, ¿qué pasó? ¿Sí te acuerdas de ese día, verdad? Sí, ¿cómo no? Mándales un balón y no se lo he mandado. Ya se lo mandé, pero... Es el que traes en tu cajuela autografiado por Israel. Ya te caché, yo se lo voy a entregar, no te preocupes. Oye, bueno, aprovechando que está aquí Israel Jiménez, queremos recordarles que ustedes pueden contratar el show de Mundo Tigre. Aquí en pantalla aparecen los teléfonos en este momento. Comuníquense porque la agenda se está llenando. Oye, ahora con Irla, con Tulena, esperamos que el próximo cumpleaños nos invites a Anitta y a mí en el show. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Te separamos la fecha? Sí, 12 de julio. 12 de julio. Anita, lo apuntas. Ya, sí, porque se está llenando y ya también en julio tenemos piñatas, ahorita lo apuntamos y le hacemos precio, no te preocupes. El descuento. El descuento, para que llegues tarde, porque siempre llegas tarde. No, ¿cómo que llego tarde? No digas eso. Oye, pero mira, entonces si vamos a ir a la fiesta de tu nena, tenemos que ir ensayando, Anita. Ah, sí. Sí. Sí, es correcto. Pero para ensayar, por eso vamos con el Bacito de ti. Adiós. Porque nos aplaudimos. Vamos a ver si nos va a bailar. Vamos a bailar. Ahí está, muy sencillo. Primero es... El otro. El otro. Ahora por acá. Y sigue. A la raza nos gusta ir al fútbol, pero aquí es nuestra pasión. Por eso ahora bailamos esta canción. Con el tepazo maravilloso. Vamos a jalar. Y a toda la raza nos pondremos a bailar. Calentamos bien las piernas, los brazos estiramos, que es el paso del tigre. Todos juntos bailamos. Todos arriba bailando con nosotros. Demostremos que somos la mejor afición. Bailando el paso del tigre. A ver si lo hace. La pasas con el pecho, le das un toquecito, la pasas a la pierna y das un tacocito. Caminas para el frente, dominando el balón. Moviendo la cintura, la cintura. La última. Otra vez, la pasas con el pecho, le das un toquecito, la pasas a la pierna y das un tacocito. Y baila. En el frente, dominando el balón, moviendo la cintura y saltas de emoción. ¡Fuerte el aplauso! ¡Se acabó! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora esa! ¡Venga, reina! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a aprovechar para mandarle una felicitación al grupo El Plan que está cumpliendo 11 años desde su formación. Entonces, le mandamos un abrazo porque, bueno, pues son parte fundamental también de nuestra familia. Tigre, fuerte aplauso para los chicos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Imael! ¡Me estorbeaste con él! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, la banda! ¡Pero es que luego! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh! ¡No puedo hacer eso! ¡Ahí tengo, tengo! ¡Eh! ¡Oye, de hecho, llegó con esa canción y nos prestó ahí el CD! ¡Ahí sí? Por eso la pusimos acá. Pero además es así de... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Y ya? Con ese entreno y todo dicen la producción. Con esto nosotros nos despedimos. Gracias, Israel, por habernos acompañado el día de hoy, de verdad. Espero que no sea la última y que digas, ya, ya fueron tres. La próxima, ¿dónde nos vemos? Oye, Anita, ¿cómo que dónde nos vemos? Sí, en otro lado. Pues el reto, pon ya ahora el boliche. Un boliche. Esas veces que tú y que no sé qué. Un boliche. Eres muy bueno en el boliche, hay que decirlo. ¿Cuándo usa el boliche? ¿Otra semana? Otra semana. Y lo planeamos para que se transmita, ¿ok? ¿A quién vas a llevar en tu equipo? Porque en un equipo vamos a ser nosotros. ¿Ya tienes a alguien? ¿A quién llevas? Al Tigre. ¿Al Tigre? Al Tigre. No, espere, con mi equipo no se lo hagan. Ay, ya los tienes tú. Jair y estos pequeños son parte de mi equipo. Entonces tú tienes que llevar a los jugadores y al Tigre. ¿Y si llevas a algún amigo tuyo del equipo? Por eso, a los jugadores. A los jugadores y al Tigre. Ok, perfecto. Entonces, la próxima semana no se pierda el mundo Tigre TV porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Ya lo dijo, lo grabamos. Así que no se preocupen. Por lo pronto, gracias, Israel. Mucho éxito. Gracias por la invitación. Y que salga todo bien en esta jornada número tres del fútbol mexicano. Es correcto, Israel. Y el consejo final para todos los niños que nos observan y que están buscando cumplir el sueño, pero sobre todo también que se apliquen al 100% en los estudios, en la escuela y todo esto, ¿no? Sí, eso nunca lo deben de dejar y bueno, cuando tengan un sueño, pues persigan. Fuerte el aplauso para... ¡Muchas gracias! Gracias también a la Academia Tigres a Podaca Norte por habernos acompañado el día de hoy. Ya nos vamos, pero les deseamos que tengan un sábado y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.